un saludar hermanos y bienvenidos a otro vídeo para el canal bien a medida vaya el vídeo le voy a explicar este pedazo de truco hermanos un nuevo nuevo truco para transferir de secundario primario desde primario a secundario como sea bien amigos les muestro que solamente tengo un conjunto guardado en este personaje pues lo he guardado en los últimos espacios seguidamente me voy a poner un conjunto estándar y le voy a dar a cambiar de personaje vamos a entrar totalmente con nuestro personaje secundario y bien aquí le voy explicando de lo que trata este súper brutal truco hermanos esto no vamos a utilizar nada de nada para transferir conjuntos ya sea de nuestro personaje principal al secundario o del secundario al primario esto es como lo del método netcode que les traje pero sin usar netcode hoy hermanos no hay excusa para que digan que no tengo pc que mi teléfono no me funciona que no sé qué diablo es netcode ahora no hay nada de eso ahora este método es totalmente sin requisitos por decirlo así sin requisitos así que vamos a tener unos conjuntazos que no se lo imaginan hermanos conjuntazos este es un tutorial de cómo hacer la transferencia pero pronto le subiré conjuntos ya directamente explicados bien vamos a llegar con nuestro personaje secundario en mi caso que yo le voy a transferir al personaje principal y este es un personaje nuevo obviamente una cuenta nueva bien solamente me pongo un conjunto estándar y seguidamente le voy a dar a cambiar personaje ok y bueno saludazos ahí al brother que se suscribió junto cuando estaba grabando bien vamos a cambiar a nuestro personaje en mi caso principal es chico y secundario es chica luego le voy a explicar de cómo transferir de primario a secundario y así sucesivamente este es un tutorial de cómo transferir con el nuevo método bien pues vamos a entrar con nuestro personaje principal nuevamente quiero que pongan mucha atención para que todo el proceso le salga a la primera amigos bien hemos llegado con nuestro personaje principal en mi caso que es chico ahora vamos a iniciar modo historia si es chica da igual ustedes si simplemente sigan los pasos de este vídeo si es posible pónganle pausa en cada pausa en cada paso para que no se confundan y le hallen el toquecito bien aquí hermanos es donde quiero que pongan mucha atención vamos a iniciar sesión por invitación y en esta alerta vamos a hacer una pequeña pausa ok aquí vamos a tener que suspender la aplicación pero ahora les le digo en qué momento la van a suspender yo voy a utilizar el reproductor de multimedia para suspenderla así que bien lo explico ahora mismo vamos a estar en esta alerta justo al momento que le damos x para aceptarla veremos que se pondrá abajo justo ahí donde está el botón para aceptar x que se pondrá el círculo pues tan pronto veamos el círculo en naranja porque primeramente aparecerá en blanco pero tan pronto lo veamos en naranja rápido le vamos a dar una vez al botón ps y vamos a suspender la aplicación no importa cómo la van a suspender lo importante es que la suspenda ok así que tras que le damos x esperamos que se ponga el círculo naranja y rápido ahí se pone el círculo naranja y le damos un botón una vez al botón ps y suspender rápido la aplicación yo la utilicé yo utilicé el reproductor de multimedia para suspenderla ustedes pueden utilizar youtube o lo que ustedes gusten pues bien vamos a esperar un ratito después de que la hemos suspendido unos 10 segundos y luego vamos a entrar al juego nuevamente que nos saltará rápido esta alerta pues a esta alerta vamos a esperar unos 10 segundos y pasado unos 10 segundos vamos a aceptarla y vamos a aceptar la segunda alerta que tienen que ser dos alerta para la primera y la segunda la aceptamos ahora amigos nos bajará con el personaje chica fíjense muy bien que nos baja con el personaje chica o sea con el personaje secundario ahí si es chico o chica pues ya es cuestión de ustedes pero nos bajará con el personaje secundario vamos a darle rápido en elegir personaje y ahora amigos fíjense muy bien que en la tablilla del personaje principal dice error pues eso significa que todo va a la perfección vamos a darle x como que vamos a entrar con ese personaje y nos dará el pantallazo este en negro y pasado unos segunditos pues nos va a empezar a bajar de la nube vamos a bajar con nuestro personaje secundario en mi caso personaje secundario que estoy haciendo sí o sí y requiere hacer las dos transferencias primeramente del personaje principal que es donde yo tenía el conjunto que no quiero perder por eso lo transferí al personaje secundario pero si ustedes están transfiriendo del secundario al primario porque ustedes utilizan el secundario pues tienen que hacer la transferencia primero para transferir todos los conjuntos que ya tienen guardados al otro personaje y de ahí que ya los han transferido pues bien bien que vamos ahora para no hacerlos tanto rollo ahora ya he transferido el conjunto que tenía que con el casco del speed ranger y como ven dice jogger blanco que yo así lo tenía nombrado ok entonces qué vamos a hacer ahora pues vamos a empezar a crear nuestros conjuntos como este es un vídeo tutorial pues yo no les voy a explicar qué conjunto voy a crear simplemente es una muestra nada más ahí me creé a lo primero que se me ocurrió a la mente entonces por eso les digo este es un vídeo tutorial que con este método les empezaré a subir ya conjunto guapísimo la verdad que con este método se sacan unos conjuntazos hermanos que no tienen idea y pronto les empezaré a subir conjuntos con este método así que bueno en este punto se empiezan a crear ya los conjuntos que ustedes gusten pasar a su personaje que están transfiriendo que les quiero decir aquí muchos pensaron al primero que les mande al primero que les subí digo muchos pensaron que este método es ya transferir los conjuntos y boom que ya los tendrán ahí en el inventario no 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 esto es casi idéntico al modo creador ok los que no saben que es modo creador pues sinceramente están deja avanzado porque ya todo el mundo tiene que saber que eso ok cuando transgene con el modo creador pues simplemente ustedes saben que transfieren los conjuntos y que luego se van poniendo prendas y prendas y van al poli corrupto y así los están sacando pues este método es igual solamente que no vamos a borrar el personaje ni vamos a perder los conjuntos que tenemos así de sencillo bien pues vamos a crear cuantos conjuntos nosotros queramos y ya que los tenemos creados vamos a colocarnos un conjunto estándar yo estaba dando vueltas y vueltas ahí que no llaman y que ponerme entonces y al final sólo me salí creando un conjunto pero como les digo esto es un tutorial nada más entonces lo vamos a hacer pues nos ponemos un conjunto estándar ya que hemos creado los conjuntos que vamos a transferir y le vamos a dar a cambiar de persona porque ahora vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con nuestro personaje principal ahora lo vamos a hacer con el secundario vamos a entrar normal a una sesión por invitación digo como caiga solamente le damos cambiar personaje y vamos a llegar con nuestro otro personaje y una vez que llegamos con nuestro otro personaje pues le damos otra vez a elegir personaje y vamos a entrar otra vez con el personaje este en mi caso el personaje chica ok porque ahora que me baje de la nube espero que me estén entendiendo que ponganle pausa al vídeo que nada les cuesta ponganle pausa bien ya que hemos llegado con nuestro personaje pues ahora les vamos a dar al modo historia que aquí vamos a hacer lo mismo vamos a suspender la aplicación creo que me van a entender amigos ponganle pausa el vídeo vayan luego viéndolo al ritmo no lo vean hacia las carreras y luego intenten que no les va a salir fíjense muy bien en los pasos del truco es un consejo por experiencia pues bien vamos a iniciar sección por invitación y lo mismo aquí rápido en alerta atrás que la aceptamos vemos el círculo naranja rápido boom suspender la aplicación y lo mismo de siempre vamos a estar un ratito volvemos a abrir la aplicación nos saldrá la alerta esperamos 10 segundos y aceptamos las dos alertas así que aquí hermano ya prácticamente tenemos un 95% del truco hecho y es que lo bueno que podemos transferir varios conjuntos a la vez no es solamente uno es varios yo les transfiero solamente uno pero es por prueba me entiende bueno una vez que llegan van a aparecer con su personaje chico o chica como están transfiriendo y que van a hacer ahora le van a dar a elegir personaje y ahora se van a fijar en el personaje secundario dice error es lo mismo esto está fácil de entenderlo y si no lo entienden vayan a ver el vídeo que su vida en netbook que es lo mismo solamente que aquí no estamos utilizando netbook así que va a dar pantalla son negro y ahora que nos bajé de la nube es boom va boom va boom va vamos a tener todito los conjuntos que nosotros hagamos transferido en mi caso solamente fue uno eso es lo bueno amigos pueda que se ha tardado el método aunque no lo es realmente no lo es les voy a hacer les voy a jurar que me tardaría más creando conjuntos con la gran porque con este método así como lo escuchan porque con crampus hay que hacer muchas transferencias para tener un conjunto al final con este método es una sola transferencia y listo fíjense muy bien que ahí tengo mi conjunto que tenía el casco del space ranger bien y al principio me parecía el que transferí que decía prueba una pues ahora me voy a ir al poli corrupto porque lo que transferí fue un conjunto que la parte de arriba se mantiene y pues ya en la parte de abajo le transferí un short de arena war y y el cinturón de por la silla de paramédico digo pues ahí estaba buscando un conjunto en que ponérmelo pero realmente esa cuenta está pobre cosa que esa cuenta la voy a sortear hermanos pero ya luego que ya la tenga bien modificada que tenga varios milloncitos por ahí unos carros todo todo y muchos conjuntos porque con este método le voy a crear unos conjuntos súper guapo para el ganador de esta cuenta así que aquí ya es lo mismo hermanos se van a ir al poli corrupto van a empezar a hacerle flecha derecha izquierda y toda la vaina eso ya se lo conoce hermano no es necesario que se lo explica además esto es un tutorial que ya mucho tienen una idea de que es lo del modo creador pero solamente que esto no es modo creador es modo no sé qué modo llamarle la verdad y bueno aquí eso sería todo hermanos pronto les subiré vídeo ya exclusivamente trayéndoles conjuntos explicados detalladamente así que hermanos un saludazo enorme quienes no hayan entendido este método mándenme un mensaje en twitter yo cuando tengo tiempo yo les respondo y ya todos los que me responden me tiran en twitter lo saben y no me dejan mentir así que bueno hermano eso sería todo un pedazo de saludos a todos los que siempre me apoyan y gracias por compartir el canal así que eso sería todo aquí el cara de chimba este abandonó y no me dejó sacar el conjunto pero bueno ya tengo el conjunto transferido y ya lo puedo hacer cuando yo quiera